De las composiciones de su servidor, Edwin Portillo, el rayo que le hicimos con todo el corazón. Espero les guste así, sé más o menos. ¡Vámonos! Y puro Garmex Music. Hoy en día no comprendo yo estos tiempos, hay gente muy falsa, las cosas no son como antes. De brindar la mano, si es que hay algo de por medio, que pierde los valores. No importa la palabra, mucho menos el respeto. La confianza ahora ya pasó de moda, todo es interés y también le ponen precio. Si andas bien vestido, te otorgan un buen trato, olvidan el respeto y solo se fijan en quien cae su buen zapato. Le agradezco a Dios por darme lo que tengo, de buenos momentos al lado de mi familia. De pocos amigos, pero los que están sinceros, y mientras tenga vida, estaré en mi mano y mi corazón entero. Y arriba con a los picados. Olvidar los tiempos cuando apenas era un niño, recuerdo de ese rancho donde paseaba tranquilo. Y desde muy temprano ensillaba los caballos, se alistaba el machete, también el arado. Se guiamos al abuelo. Los consejos de mi madre me han formado. Como olvidar mi viejo fue su forma de ser y traigo. Y siempre me decían lo primero es el respeto. Se nombra de palabra, cuida bien lo que dices y llegarás muy lejos. La pobreza es algo en la compañía, cuando no hay un peso tampoco existe la envidia. Ahora todo mundo se ha vuelto materialista, existen las traiciones y en una descuidada te arrebatan la vida. Continuamos con más canciones, gracias, con permiso.